El mes de diciembre celebra y gana grandes premios con Cómex. Sé parte de nuestra posada Roof Mastic 2021. Lo único que tienes que hacer es tomarte una foto con los impermeabilizantes Roof Mastic de Cómex. Pueden ser productos que acabes de comprar o productos que tengas en casa. Ingresa a la página multimedios.com diagonal posada cómex. Registra tu foto y estarás participando para ganar uno de los increíbles premios que Cómex tiene para ti. Tienes que compartir la foto que inscribas e invitar a que todos le den like y así voten por ti. Las que tengan más like serán las ganadoras. Y si eres parte del programa de lealdad Club Cómex, también estarás participando para ganar hasta una motocicleta. Mucha atención, tienes hasta el 17 de diciembre para participar. Recuerda www.multimedios.com diagonal posada cómex. Y muy pendiente del programa de Viva la Vi el sábado 18 de diciembre, porque daremos a conocer a los ganadores. Celebremos con los impermeabilizantes cómex en la posada Roof Mastic. ¿Llegas muy gastado a cierre de año? Pues dale un regalito a tus finanzas. Ven a CCN Cooperativa Financiera y rescata la Navidad. Celebra a lo grande estas fechas con un crédito de CCN por 10 mil, 50 mil, 100 mil pesos o más. Y es para solventar lo que necesites, ya sea la cena, los regalos o las posadas. Y si aún no eres socio, ¿qué esperas? Recuerda que CCN desde el primer día en nuestra cooperativa podrás iniciar el trámite de cualquiera de nuestros créditos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Escanear el código QR que está apareciendo en pantalla. Es muy sencillo. O bien visitarnos en cualquiera de nuestras 35 sucursales, ya sea en Nuevo León y también en Coahuila. En este cierre de año, rescata la Navidad con... CCN Cooperativa Financiera Así mi hija...